Fíjense que hace unos momentos estuvimos de primera mano en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde acudió Aida Cuevas junto con su abogado Alfonso Arnaez. ¿Qué ha pasado con la demanda que interpuso su hermano Carlos en su contra? Doña Aida compareció en la carpeta de investigación que presentó su hermano Carlos en contra de ella por violencia familiar. Presentamos nuestra declaración por escrito en el sentido de que no hay ninguna imputación directa en contra de la señora. El señor y sus abogados no han ofrecido ninguna prueba en dicha carpeta de investigación. Hasta el momento únicamente han ofrecido la transcripción de dos supuestas cartas anónimas que le llegaron a su domicilio. No anónimas, una supuestamente por parte del club de fans de Doña Aida y otra que supuestamente firma los Vengadores del Sur. Realmente son cartas muy ridículas, no hay ninguna imputación directa en contra de Doña Aida. A ver, vámonos directamente hasta la ciudad de la Eterna Primavera con mi compadre Carlos Cuevas. Carlos, buenas tardes. Antes que nada, antes de saludarte compadre, déjame hacer una aclaración para el público, porque no se entendió lo que Adis Tuñón y yo dijimos, porque dijimos, Aida, este programa está abierto para ti el día que tú quieras y no se entendió. Lo que pasa es que a la hora de la junta, les digo, oiga, si Aida le otorgó el perdón a Carlos Cuevas, hay que hablarle. Y la respuesta de mi jefe de información, de Osiris Carvajal y Dada Estudiones, Gustavo, Aida no quiere saber nada de ti. Le digo, por, o sea, pues, ¿yo qué tengo que ver en la bronca? ¿Y qué me dijiste que te dijo Aida? No, bueno, pues, me dijo que cuando yo te cambie de programa, que con mucho gusto me da la entrevista. Por eso yo le digo a Aida que este es tu programa, Aida, o este es tu programa. Quiero que lo sepas, por favor. Querido Carlos Cuevas, te abrazo con cariño. ¿Te otorgó el perdón, Aida, tu hermana? ¿O cómo estuvo? Pero, vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿sí? Velo, 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 velo. En esta tarde, pues, vengo a liberarme de este gran peso que traigo. Y esta tarde le otorgo a Carlos el perdón ante la ley y también me libero dentro de mí, de mi ser y de mi alma, de todo este peso. Ojalá que él emprenda un camino en donde se aleje de mí y me libere también de mi nombre. Quiero estar tranquila conmigo, nada más le pido a él que sea adulto, que ya actúe como adulto, que asuma sus responsabilidades, que siga el camino que nuestros padres nos enseñaron y que me deje vivir en paz. Y ojalá que Dios también a él lo perdó. ¿Esperas que él también con esta acción dé por concluido el tema y ya puedan seguir adelante? Yo lo que quiero es que me deje en paz, ya que me deje en paz. Que no haya... No hay manera de hacerlo callar. ¿Aviertas las puertas para una reconciliación más? Eso sí, no lo sé. Con este perdón se da por... se extingue la acción penal y, por lo tanto, la carpeta que derivó de la denuncia que presentamos nosotros se archiva en definitiva. Carlos, compadre. Se archiva en definitiva porque no pudieron presentar pruebas. Entonces, su estrategia es decir ahora, lo perdono. ¿De qué me va a perdonar si nunca ha sido juzgado ni condenado a nada? Tú cuando otorgas un problema es porque ya te condenaron o te juzgaron. No pudieron comprobar nada, desgraciadamente para ellos. Entonces, su estrategia es ahorita, no, yo lo perdono. ¿De qué me va a perdonar si nunca la he insultado? Tan es así que no pudieron encontrar nada, compadre. Bendito sea Dios. Siempre se los digo a ustedes. Siempre se lo he dicho a todo mundo. Demuéstrenme una falta de... 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 De educación. De respeto hacia mi hermana. Y me callo. No pudieron demostrar nada. Entonces, ahorita están... Ya son patadas de ahogado, obviamente. Yo creo que los han de ver bateado ayer. Yo creo, ¿eh? Porque no, no. Mis abuelos son los que saben. Entonces, ahorita se han dicho, no, lo tengo con perdón. ¿Cuál perdón? Si yo no he hecho nada, gracias a Dios, ni he sido juzgado, ni notificado siquiera, ni condenado a nada. Oye, ¿y tú tienes alguna demanda en contra de ella? No, ¿verdad? Mira, yo, Claire, no tengo demandas. Yo tengo nada más una denuncia. De hecho, es por lo que fue a decir al programa de Party Chapoy. De donde me dijo que era yo lo peor de lo peor que le había pegado a mi papá, ella, drogadicto, mujeriego, se metió con Marta, mi esposa, con mis hijos. Entonces, yo denuncié eso, porque no debe de ser, no debes de dejarte. Yo sí tengo pruebas para poder denunciar a ella, a Pous y al otro cuate que estaba con ella. Arnaez. Bueno, estamos pendiente. Oye, Carlos, ¿qué se canceló el concierto del viernes entre Rodrigo de la Cadena, Coque y tú? Jamás, ¿cómo crees? ¿Ah, no se canceló? No, 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 ¿cómo crees? Ah, qué bueno. El que se canceló fue el de la maraca para febrero. Era en vivo con Coque y yo. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, es este viernes, ¿verdad, compadre, o este sábado? A las nueve de la noche, por ITICET. Te mando un abrazo, Carlitos, gracias. Me asiste la razón, gracias a Dios. Afortunadamente, Charly, buenas tardes. Besos, Charly. Carlos Cuevas. Bye. Oye, y yo repito lo mismo. Es las broncas entre ellos, no con mi hijo. Pero en lugar de aceptar un perdón, él exige una disculpa, así que esto va a seguir. Por supuesto que sí.